¿Qué tal amigos de Micitacuaro.com? Soy su amigo Rodolfo Vilchis del Pipila, jugador de Monarcas Morelia. Te invito para que a estas fiestas de Sembrina y Año Nuevo seas prudente, seas responsable y disfrutes de las fiestas lo mejor que puedas. Saludos. Yo creo que son cuatro objetivos. Estamos promoviendo valores sociales. Tienen que ver con la vialidad, es usar el cinturón de seguridad, manejar sin el celular en la mano, manejar no en estado de ebriedad y aquellas personas que usan moto, usar el casco. Todo esto con la finalidad de que vivamos bien, sea preventivo. Hoy en día ya no podemos salvar a los que han tenido accidentes, pero yo creo que repetir estos cuatro principios sí nos da una parte preventiva para que nuestra, en este caso nuestra ciudad, pues empiece a cambiar y tenga otra perspectiva y la gente pues caminemos con seguridad afuera. Es, en vez de estar preocupados, estamos más ocupados por la ciudadanía. Como empresa tenemos el compromiso de regresar un poquito lo que la gente nos da. Somos, nuestra razón de ser pues es la ciudadanía y estamos convencidos que con acciones como esta podemos apoyar de alguna manera. ¿Se instalarán algunos puntos donde se deje el formato a la ciudadanía? Sí, este, van a estar en nuestra, en la agencia FOR, Aceros y Cementos, en la preparatoria Melchoro Campo, en la preparatoria Morelos, en la UCLA y a partir del jueves vamos a estar aquí en los semáforos en donde vamos a estar invitando a los conductores a utilizar el cinturón de seguridad y, este, vamos a estar regalando volantes y algunos souvenirs.